Nuestro trabajo fundamentalmente y el hecho de estar acreditados en NAC o de buscar la acreditación en NAC no es ya para mejorar sustancialmente lo que habíamos estado haciendo durante los últimos 40 años, sino para tener ese respaldo legal de Dificite 1025 que nos convierte en este momento en el único laboratorio en España que tiene dicha acreditación. El Radón comenzó a ser tema de investigación y estudio en la Universidad de Cantabria hace más de 40 años. El profesor Villar o el profesor Jesús Otto fueron pioneros en este campo y lo único que hemos hecho ha sido a lo largo de este tiempo mantener esa línea de investigación que ha derivado últimamente en la protección radiológica. Según la OMS, el Radón es responsable de entre el 3 y el 14% de los cánceres de pulmón que se producen. Eso evaluado por España significa un total del orden de unos 1.500-1.600 muertes cada año debidas a este gas. El Radón con las nuevas Basic Safety Standards, que es una directiva europea que entrará en vigor en febrero de 2018, una de las facetas que aborda dicha directiva es la medida de Radón en puestos de trabajo. Esta medida de Radón en puestos de trabajo ya está incluida en nuestra legislación española a través del BOE, a través de la Instrucción IS-33. Por eso es importante transmitir la idea de que el Radón en este momento es un contaminante más en tu puesto de trabajo y por lo tanto debería ser incluido también, y de hecho lo está, dentro de la salud laboral de los trabajadores, independientemente de lo que cada uno pueda hacer en sus casas. Todos los países de la Comunidad Europea han hecho medidas en casas, en sus viviendas, al objeto de delimitar cuáles son los niveles existentes y cuáles son las zonas más propensas a tener Radón dentro de las viviendas. En España, el Consejo de Seguridad Nuclear ha sido el que ha pilotado, el que ha dirigido estas investigaciones y nosotros hemos participado en prácticamente el 80-90% de las medidas que se han realizado en el país. Llevamos actualmente unas 9.200 medidas en viviendas en España, que aunque parece mucho, son muy pocas comparadas con las 600.000 que tiene el Reino Unido, por ejemplo. El hecho de conocer cuáles son los niveles de radón en nuestra vivienda es importante, porque de esa manera uno puede saber en qué ambiente está viviendo. Desde el punto de vista de la administración sería muy importante, y de hecho se cumple en otros países, el tener unos códigos técnicos de edificación que permitan que no se hagan nuevas casas propensas a tener Radón. Es decir, la pelota está, digamos, en el tejado de la administración, que no ha establecido unos criterios para poder diseñar casas libres de Radón, porque las que ya están se las puede quitar el Radón, efectivamente, claro que se pueden remediar las viviendas con Radón, pero estamos creciendo el número de casas, ¿por qué? Porque no hay una normativa. El principal problema que tenemos es la ausencia de normativa para construir casas con Radón. Aparte de la medida del Radón con fines de protección radiológica, para proteger la salud de las personas, dado que la presencia del Radón aparece en distintos medios, como puede ser el aire o el agua, podemos utilizarle como un trazador o testigo de cómo es el movimiento de las diferentes masas, tanto de aire como de agua, en determinadas circunstancias. Un ejemplo típico es el caso de las cuevas, en las cuales la producción de Radón, dependiendo de la composición del terreno, puede ser mayor o menor, pero como la tasa de ventilación o intercambio con el exterior es baja, pues se alcanzan concentraciones relativamente elevadas, que son fáciles de medir, y estudiando cómo evolucionan esas concentraciones en el tiempo, nosotros podemos evaluar cuál es el ritmo al que el aire se intercambia entre diferentes estancias dentro de la cueva y el ritmo al que el aire se intercambia entre dentro de la cueva y el exterior, lo cual tiene un interés, pues uno de los intereses más directos en el caso de las cuevas es el tema de la conservación del arte rupestre y de los bienes culturales que se pueden encontrar ahí. Gracias. Gracias.